Voy a estar sorteando una fruta dragón Hoy me van a hacer chas chas en el ano Hola amigos como andan sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión volvemos a Blocks Fruits Y les estaré presentando lo que fue mi primer torneo organizado en Blocks Fruits El torneo consistía en que todo el servidor intentaría matarme Así es, una locura total Once personas contra una sola Fue un desfase, una locura Ustedes lo estarán viendo en este video La verdad lo pasé bastante mal Sufrí en ese directo pero a su vez también me lo pasé un poquito bien Me lo pasé un poquito mal y un poquito bien Soy un poco mazoca, no me gusta que me hagan hacer la cola No, eso no me gusta, eso no me gusta Pero el directo la verdad que estuvo bastante entretenido Así que les voy a estar dejando unas partes de lo que fue ese torneo Y también al final de este video les presentaré un sorteo bastante especial Así que quédense hasta el final porque valdrá bastante la pena Tenemos al señor Alexi Que está bastante fachero en el día de hoy Luego tenemos por acá al señor Charino Sánchez Es racista decir que de seguro es mexicano con este nombre Luego tenemos por acá al señor Capi Bacon Versión Alias el que le robaron la cuenta porque se la hackearon El señor Antronux, señor Gordy La verdad me da bastante miedo el señor Zapping Bíblico Pero bueno, pasemos al moderador de mi servidor de Discord Con nueva skin, el señor Bobby, digo Dobby La verdad está bastante fachero con su nueva skin Va a utilizar su famosa Shark Anchor Por lo cual seguramente va a ser bastante problemático también Y fruta aguda tiene por ahí Tenemos por acá también al señor Daymar Luego tenemos al señor Tim Lorcito Se llama, que está con los músculos ahí afuera O sea, bastante machote, eh Pero tiene un pajarito acá, es tierno Tenemos por acá al señor Rip Hunter Luego tenemos al mamahuevo acá Al señor Carahuevo Que la verdad, no sé, este señor no me intimida Con la cara no me intimida Pero tiene Dog, Electric Cloud y CDK Uy, hay un señor encima de la Kitsune acá Bueno, empiezan las alianzas también Ah, bueno, 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 chicos Empiezan las alianzas también Confían en mi contra Es que son unas ratas ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? Me voy a... ¡Ay! ¡Ah! Empieza, chicos A ver, que vengan Que vengan, a ver Estoy un poquito cagado, eh, la verdad Mi estrategia es la conocida Divide y vencerás Voy a intentar separar a todos los participantes Lo cual va a estar jodido porque son once Y voy a intentar irlos matando uno a uno Sí, una estrategia bastante chad Una estrategia bastante agresiva Agresiva de cojones, de hecho No me voy a esconder Pero bueno, vamos a ver Qué es lo que sale No me puedo exponer Porque evidentemente A la mínima que me quede quieto Cinco segundos Va a aparecer alguien por la espalda Y me va a reventar Pero bueno Ya estoy viendo una Kitsune Oh, no Oh, no Ok, perfecto Tenemos un Kitsune ahí Un Buda que viene por el agua Y viene un Light también Ok, igual va a ser mi estrategia Es moverme a huellos tres Ahora mismo lo que voy a hacer Es esta acá Perfecto Lo vamos acá Bien Voy a estar bastante focus, chicos Porque no quiero morir en cinco segundos Joder Pero hay gente de policía también Claro, este me va a estar siguiendo eternamente, ¿no? ¡Oh! ¡V! 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 ¡Uy, Dios! Los Budas Ni los he visto, la verdad El problema es que voy a ir de una Kitsune Más jodido de lo que parece, ¿eh? ¡Wow! ¡Mirá cómo están todos ahí! Mamita querida Pero parecen zombies, boludo A ver ¡Wow! ¡Dios! ¡Lo que pega el Kitsune! ¡Ay, Dios! ¡V! ¡Ah! Bueno, estoy jodido, ¿eh? Estoy jodido Acá Ni con las esferas del dragón Creo que es re vivo, ¿eh? ¡Uy! Por favor, por favor ¡Ah! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Buah, me estoy salvando demasiado Pero es que no me da el tiempo La Kitsune no me está dando respiro, boludo Está jodido escapar de un Kitsune, boludo ¿Qué? ¿Fruta más? ¡Wow! ¡Tres tipos ahí! ¡Por lo menos! ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Chicos No, meterme acá No creo que haya sido buena idea, la verdad A ver Puedo usar esta estrategia ¡No! ¡Me reventaron! ¡Me reventaron! ¡Ok! ¡El señor Itachi! ¡Vaya! ¡Ya estoy jodido acá! ¡Ay! ¡Ay, no tengo lo B4 por fruchísimo! Tengo B4, ¿eh? Hay tres, cuatro ahí Viene uno volando Joder Bien, me maté uno ahí Ya hay como 50.000 tipos acá Ya están saliendo Si no salen de la puerta, ahí estoy jodido ¡Wow! ¡La quería acá afuera! ¡Qué fiesta que montada! ¡Me había visto querida! ¡Ay, se metieron todos! ¡Ah! ¡No puedo salir! ¡Ah! ¡No, bueno, no, bueno! Esto está haciendo una locura No puedo respirar, chicos ¡Ay, volvió a la que suene! ¡Oh, no! ¡Oh, rayos! ¡No! ¡No, boludo! Se me la vio ahí un poquito No pasa nada Ya ha vuelto Hay un señor acá ¡Oh, le cae acá! ¡Un señor dice algo sin cuenta! ¡Ay, Dios! A ver, necesito un respiro, por favor Que no me entren acá Que no entren todos, aunque sea ¡Ay, que no estoy logrando salir! Ahí salí Salí un poquito antes Sin querer, la verdad ¡Ay, me volví a terminar en el mismo lugar! Ya llegó el Leopard Perfecto, me intento ahí hacer un poco de daño a la desesperada Están todos juntos ahí de nuevo Es que esa mierda te mete slow Te cancela las habilidades La Kisune es un problema bastante gordo, ¿eh? Es lo que más me está complicando El torneo es la Kisune Voy a intentar separarla Va a venir la Kisune sola ahora ¡Ay, qué bien lo hizo! Se la veo ahí, se la veo ahí Ok, hay tres Hay tres personas siguiéndome A ver si me dan un segundito con la Kisune ¡Uf! No me lo dan, no me lo dan Es que no tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo ¡Ay, me puse demasiado agresivo! Cuidado Ya vino la Kisune Tengo que salir de acá Lo antes posible ¡Dios! La que pigan, cabrón ¡Uf! ¡Oh! Me quedé un ratito ahí Haciendo el tonto Y casi me matan A ver, pará, pará Va, qué locura, ¿eh? Qué locura, qué estrés Me voy a quedar calvo hoy, boludo Me quedo calvo, ¿eh? Se me canceló la V No No me ven, no me ven, no me ven Me vieron, me vieron, me vieron ¡Me vieron, me vieron, me vieron! ¡Ah! Joder, boluda Que chune ¡Ay! V4 Tengo que huir, tengo que huir, tengo que huir ¡Ay! Tengo que huir Viene un leópar Ok, lo V4 no viene, ¿eh? A ver, qué está pasando acá ¿Podré matar a alguien? ¿Quién va a matar a alguien? Mirá todos los que hay Me agarró un Dough ¿Debo de sobrevivir al combo de un Dough? El problema es Los demás Y como están todos en Marine No se hacen daño Y eso jode, ¿eh? No, no puedo, no puedo No puedo hacerle daño a nadie, chicos No me da el tiempo a matar a nadie ¡Ay! ¡La Elkis, por favor! ¡Que no salen! ¡Ah! ¡Dios! Por favor, que no vean ¿Dónde tiré la Google? Por favor, que no la vean Por favor Estoy jodido Estoy más jodido, raro Estoy más jodido acá No me queda energía No me queda energía No me queda energía Me agarró el Dough ¡Ay! Esta sí que no la apunto ¡Eh! No me tepeó Por alguna razón No me tepeó No, estoy jodido Estoy muerto, estoy muerto Ok, acá capaz que vienen separados, ¿eh? Tengo que aprovechar Separado mi bolas Separado mi bolas Mirá cómo viene ¡Ay, Dios! Separados Voy a intentar confundirlos Como que voy a intentar salir Pero en realidad no A ver si sale uno Y me queda uno vs uno Si me queda uno vs uno Me los hago, ¿eh? Tengo plena confianza No, no fuera Tengo el 4 Me quedé con el Dough Bien, está Bueno, me voy a matar con las sobitas Yo creo ¿Dónde está el Dough? Uff, están todos en cráneo, cabrón Qué mal, no voy a poder matar al Dough Yo creo Bien, muerto, bien, bien No sé por qué lo estoy matando, la verdad ¡No! ¡Uy, volví a poner acá! ¡Volví a poner ahí el Dough! Papita querida Ok, están bastante separados Sí, los puedo matar de nuevo Ahí el señor solo acá Me lo puedo papear, ¿eh? ¡Se sale! Ok, se sale Porque tengo un tiempito acá Pero tengo que aprovechar a salir Voy a esperar que me cargue la X Y si hay algo Están todos esperándome afuera, ¿eh? Lo saben ustedes, ¿no? Están todos afuera Es que ya esconderme acá un poquito Reoperar cooldowns Reoperarse de ¿Cuántos hay? Tanto la que chune Trabajo complicado Trabajo complicadísimo Trabajo complicadísimo Con la que chune ¡Ay, Dios! No sé cómo aguanté No sé cómo aguanté No sé cómo aguanté Pero creo que estoy muerto, ¿eh? Yo creo que acá no da cuenta, ¿eh? Yo creo que acá no da cuenta, amigos ¡Guau! ¡Dios, boludo! ¿Qué pasa acá? A ver si se salen Que no se salen, ¿eh? Ya saben que estoy aprovechando Para quedarme adentro Y lo abusan bastante bien, honestamente ¡Mmm! No me estoy pudiendo quedar uno versus uno En ningún momento, boludo Y eso me está jodiendo El café no creo que la llave O hay uno ¡Hay tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Energia, por favor! Necesito Conseguir energía de alguna manera, ¿eh? ¡Dios! ¿Qué hay acá? Es que no me queda ¡Más energía! ¡Por favor, Goku! ¡Pide energía! Voy a intentar usar menos el dash Joder, es que no puedo No puedo utilizar menos el dash Porque me vienen siguiendo como desquiciados A ver si se separan un poquito Como que sea, boludo Este muerto, ¿no? Me quedé hasta quieto ahí, ¿eh? Me quedé hasta quieto porque estaba Veía mi muerte, la verdad ¡Ay, un Buda acá! ¡Ay, este Buda! ¡No! ¡Buda, no! ¡Ah! ¡No! ¡Me mató el doble ahora! Ok Tres muertes Y tres personas diferentes Lo cual significa que continuamos con el torneo ¡Wow! Fue un mal TP este Este fue un mal TP Tepearme a café Fue jodido, ¿eh? Me tenía que haber tepeado un duro ¡Wow! ¡Ay, Dios! ¡Por favor! ¡La sí, la sí, la sí, la sí, la sí! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Me siguieron, ¿eh? Obvio que me siguieron Si, están como locos ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? No tengo nada, ¿no? No tengo V4 Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodidísimo ¡Ah! Me maté el Kitsune Es que huir de un Kitsune Es una misión imposible, chicos Finalizó el torneo La verdad Aguanté bastante más de lo esperado Pude hacer bastante menos daño Del esperado Eso también Las cosas como son Pensé que iba a poder matar A más personas Pero es que No me daban un respiro Siempre habían Dos o tres O más personas Cuando me tepeaba A otro lugar Y además Como estaba Permanentemente en combate Siempre me iban siguiendo Y se metían en mis portales Y estaba jodidísimo Pero bueno Shishis al Kitsune Ganó legítimamente La fruta dog Ahora sí, chicos Le damos el premio Al ganador La fruta dog Este fue el primer torneo Organizado en mi canal de YouTube Ya saben Si quieren más No olviden dejar su apoyo Con me gustas Comentarios Y se me suscriben Ahora Antes de terminar Este convento Voy a pasar a explicarles Una cosita, chicos Hace más de un mes Que no organizo Ningún sorteo Para mis suscriptores Lo cual es algo que A muchas personas Puede llegar a incomodar ¿No? O sea A muchas personas Me han dicho ¿Qué pasa? No nos querés Ya no nos valorás Como antes Antes sorteabas Frutas buenas Ahora no nos das Ni las gracias Chicos Voy a anunciar El próximo sorteo En este juego Hace más de tres meses Que no han salido Actualizaciones Sin embargo La próxima actualización Será una muy especial Que traerá A una de las mejores Frutas Reworkeadas ¿De qué fruta se trata? Evidentemente Se trata De la fruta Dragón Chicos Voy a estar sorteando Una fruta dragón El día que salga La actualización De su rework Así que habrá Uno de mis seguidores Afortunado Que podrá conseguir Esta frutita Ya sea Para tradearla O para utilizarla Y experimentar Ese rework Que tiene una pintaza Increíble Los desarrolladores Dijeron abiertamente Que será La reina De las frutas Pero Ustedes Podrán averiguarlo Por cuenta propia Si es que ganan El sorteo Importante ¿Cómo participar En el sorteo? Chicos Tienen que estar En mi servidor De Discord Y yo por ahí Les voy a dejar Toda la información Detallada De las cosas Que tienen que cumplir Para participar Me despido Y nos vemos En el siguiente Vídeo O directo Espero que les haya gustado Eso si Y ya saben Dejen su buen Like Y comentar Ahora si Bye bye